¿Cómo le queda el horno al sal? No nota cómo le queda el horno al sal Un niño un poquito susa y joda Y cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de verte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuando antes Estás bella acá Jordi Y me lo he hecho, escuchando pecho No quiero dormir, te voy a cortar en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por defecto Y cuando te des cuenta, se la vemos en tu pecho En el verso, escuchando pecho No quiero dormir, te voy a cortar en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por defecto Y cuando te des cuenta, se la vemos en tu pecho Puede que te llevo y fumeteo No me pides más, yo nunca le pleno Hace tiempo del amor me volví a teo Pero ese culito todo te creo Puede, puede, puede que esta puñota De la vida que te ve como rebota Si no te gusta el amor, ¿a qué provoca? Le gusta que te intentaré su boca Cuando te des cuenta, se la vemos en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por defecto Y cuando te des cuenta, se la vemos en tu pecho En el verso, escuchando pecho Hoy quiero dormir, te voy a cortar en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por defecto Y cuando te des cuenta, se la vemos en tu pecho Y cuando te des cuenta, se la vemos en tu pecho Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Hace de lo rico yo Y ojalá pueda quedarte ahí para ti Ay, yo me conmigo y te lo metes en vela Y te viene, vamos, siento la juguela Le traigo una foto porque yo no estoy en cuenta Pienso un fanito y necesito una mamá Ay, qué rico, cómo me ponen para ti en alto Ay, qué rico, necesito de nuevo agujito Ay, qué rico, en cambio yo estoy como rapido Ay, qué rico, no me como tan rico papacito Estaba loca por hacerte, así que no es rico yo Ay, qué rico, no me como tan quererte Porque aquí me quedo en un lado Estaba loca por hacerte, así que no es rico yo Ay, qué rico, no me como tan quererte Ay, qué rico, un beso me vale Mira, y es 35 aniversario Es una porquesta, españoles Mira, ya salí corriendo Dime ese verdad auto te estaba haciendo Cualquiera diría que estamos fingiendo Si el desamor de mi vida se está par diciendo Quiero que seas solo, mami, que tú seas mi mujer Aprovechemos el checo, contigo me quedo這 Quiero ser la canción que más te gusta de Que todavía sigas bailando así Que dime una nota como en ecstasís Ahora no sé el amor es así Quiero ser la canción que más te gusta de ti Pa' que confesas bailando así Que sientas una nota como en ecstasís Ahora no sé el amor es así Quiero ser uno lujo pero que buen dream Con la sensación que tiene baby yo dream Sigue bailándome, quiero dejándome Turn it up, burn it up, déjate Si te digo que no, no se está acabando De batería no te lleguíamos cantando Si no tengo algún mensaje ni en lo que Porque si tú lo haces yo seguiría cantando Quiero que seas solo para ti, que tú seas mi mujer Aprovechemos el tiempo, contigo me quedo bien Quiero ser la canción que más te gusta de Pa' que confesas bailando así Que sientas una nota como en ecstasís Ahora no sé el amor es así Quiero ser la canción que más te gusta de ti Pa' que confesas bailando así Que sientas una nota como en ecstasís Ahora no sé el amor es así Yeah Oh, el amor es así El amor es así Oh, 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 el amor es así